El líder supremo de Irán responde con cautela al último ataque israelí. El ayatolá iraní Ali Khamenei no pidió represalias tras el ataque de Israel a su país, sino que dijo que el atentado no debe exagerarse, pero tampoco restarse importancia, y pidió a los iraníes que decidan cómo responder en beneficio de la nación y el pueblo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también habló sobre el ataque en el funeral de un soldado israelí el domingo y dijo que el atentado había logrado todos sus objetivos. El ataque del sábado dañó las instalaciones de una base militar secreta al sureste de la capital iraní. Gracias por ver el video.